¡Adiós! ¡Bienvenidos al rinconcito de Andy! El día de hoy tenemos muchos juegos, mucha música y mucho que aprender Porque hoy nos visita un amiguito mío que viene desde Norteamérica Amiguitos, ¿ustedes saben dónde queda Norteamérica? ¡Así es! A donde se fue a vivir tu tío y ya nunca regresó Pero bueno, quiero recibir con mucha alegría en mi rinconcito A mi amigo Luke Jonathan ¡Más rápido por favor! ¡Luke, ¿cómo estás? Hola Andy, estoy muy feliz por estar en tu programa Por fin, hace mucho que quería estar en tu rinconcito No, aquí puro directivo y productor Pero bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy, Luke? Hoy vamos a aprender sobre culturas y países distintas ¿Tú conoces gente de otro lado? Sí, déjame te cuento que aquí nos ven niños de todo el mundo ¿Desde mi Canadá? Sí, por cierto, le mando un beso a tu Canadá ¿Y mis amigos en Argentina? También un beso a tu Argentina ¿Y mi familia en Chile? También un... no, no te alcanza Pero ya cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Esto es algo que le llamo los pistos de Luke ¡Wow! A ver, cuéntame, dale Primero tenemos un trago de Rusia Que es un destilado de trigo y almidón Se llama vodka Recuerden amiguitos que esto solo lo puede hacer gente grande, gente adulta Pisto Pisto, 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 pisto Como tú eres mexicana, a lo mejor reconoces el siguiente trago Se llama tequila Tequila, a ver, le voy a dar un trago Esto me recuerda a cuando andaba en Playa del Carmen con mi amiga Coralina ¡Qué cosas tan grandotas! Pisto, 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 pisto ¡Viva México! ¡Lobomita, lobomita, 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 lobomita ¡Brandi, brandi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué puñetadas! ¡Qué tienes! ¿Cuál es tu pedo? No sabes con quién te metes Yo tengo paros en los antros ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salud por eso! ¡Me escapa! ¡Me escapa! ¡Me escapa! ¡Me escapa! ¡Me escapa! ¡Me escapa! Y el vato poniéndose los calzones me dice No soy el productor, soy el intendente ¡Cheers por eso! ¡Pisto, salud! ¡Pisto, salud! ¡Pisto, salud! ¡Pisto, salud! ¡Pisto, salud! ¡Ah! Bueno, amiguitos Ya vimos que esto no está bien y no se hace Pero bueno, quiero agradecerle a Luke Todo lo que nos enseñó el día de hoy Y espero que les haya servido mucho ¡Nos vemos después! Bye, se cuidan ¡Los quiero mucho, cabrones! Ay, Luke, yo te iba a dar el chance hoy Pero te me dormiste y es 2022 No quiero que me canse de él Voy a ir a buscar al intendente mejor